Hay cada cosa increíble y este supermercado me encanta. Como es un supermercado de lujo en este país, el más rico de Asia. La comida será igual de cara. Una contaminación increíble por tres aceitunas empaquetadas ahí, debería ser un crimen. Es que no hay sistemas de seguridad para entrar o salir del supermercado, o sea, confían en las personas, ¿qué tal? Venezuela, qué orgullo ver este chocolate aquí. ¿De cuánto cuesta? ¿Cuánto cuestan los mangos? 7,90 cada uno. ¿Qué? ¿Lo habían visto en alguna parte? Sea alguien que le va a gustar ver esto, que esté pelada la mandarina, que te la venden ya pelada, porque le encanta la mandarina, pero no le gusta pelarla. El supermercado está plantando parte de las lechugas que te venden en el propio supermercado. Vamos a ver cuánto cuesta. Yo creo que esta es la suiza asiática, definitivamente. Sí, definitivamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!